Acuérdate Acuérdate de la magia de las noches de verano, de las tardes de nostalgia, del olor de los manzanos. Acuérdate De los planes que inundaban los bolsillos, de jugar en los pajares como juegan los chiquillos. De los días que corrimos bajo un cielo más que azul. De los sueños que guardamos en algún viejo baú. Y sentirás el viento por tu pelo y volverás a ese lugar cerca del mar. Entre la tierra y el cielo Acuérdate Del sosiego, la rutina y el pan tierno De calentarnos al fuego de las luces del invierno. Acuérdate De la luna reflejada en el rocío De contar una por una las estrellas junto al río De todo De todo lo que ayer fuimos, del tiempo que quedó atrás De todo lo que vivimos para no olvidar jamás Y sentirás Y sentirás el viento por tu pelo y volverás a ese lugar cerca del mar. De todo lo que vivimos para no olvidar jamás Entre la tierra y el cielo 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 Muchísimas gracias. Amables. 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 Gracias por ver el video